Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, lunes 29 de marzo, tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. La Secretaría de Bienestar amplió la aplicación de dosis contra COVID-19 en adultos mayores de Guadalajara. A partir de hoy, arranca la tercera etapa de vacunación, por lo que se aplicarán 54.000 dosis de la farmacéutica Sinovac en personas cuyo primer apellido inicia con las letras L, M, N y O. Se contará con los mismos módulos de vacunación, a excepción del Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño, CUAD. Al corte del domingo 28 de marzo, en Jalisco, se ha vacunado al 45% de los adultos mayores. Le acuerda al secretario de Salud, Fernando Petersen, se habían inoculado 437.350 adultos. Sin embargo, en las últimas 24 horas se han aplicado 16.119 dosis más. El periodo vacacional de Semana Santa arrancó y durante el fin de semana se mostró un incremento del 100% en los cruces diarios de la caseta de cobro en la autopista Guadalajara-Tepic. Además, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco inició con el operativo preventivo para el periodo vacacional con el objetivo de reducir los accidentes en carreteras en los distintos destinos turísticos del Estado. Las actividades en playa y pueblos mágicos se suspenderán a las 17 horas y, en el caso de los restaurantes y bares, su horario de atención concluirá a las 23 horas. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal meganoticias.mx Para empezar el día Guadalajara